José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos Muy buenas noches a Visión Deportiva, donde quiera que se encuentren también, buenos días o buenas tardes Ya estamos listos una vez más desde las canchas de aquí, en Machala, de la plaza de autos usados Donde estamos transmitiendo un partido, el Negro Carlos versus Patricio Todos sean bienvenidos a su canal deportivo, Ecuador y José Barba Les comunicamos pues que Patricio juega con Chalá y con Gustavo Mientras el Negro Carlos lo hace con Coco y Misun Calderón No pues sin antes darle gracias a Jehová, nuestro Padre Serestier que nos permite hacer esta transmisión Y a los organizadores como es Primito que lo alcanzamos a ver aquí en de espaldas Ahí se moviliza, él es Primito quien organiza este encuentro deportivo Y también pues Saruma, Saruma está allá al fondo, lo vemos Ahí está, con el bolso de camisa verde Él es quien organiza pues y es quien paga nuestros servicios de transmisión aquí en estas canchas En breves instantes arranca el encuentro deportivo Ya observaron por ahí midiendo la cancha, midiendo la red Les comunicamos que la red 2 metros con 85 centímetros Saludos para Eddie y también para el abogado Que nos encuentran por acá Saluden, ahí está saliendo Listo Eso, gracias Arranca el encuentro deportivo Transmisión de José Barba Rojera, el que te pone los mejores videos Chala Alza Gustavo, todavía da el pato Correcto Bien pegada esa pelota Nada puede hacer Coquito Le recordamos que Saruma es el señor árbitro Pero Carlos, correcto Saludos a toda la gente de la liga piñaciense Para Marco Ramírez y para toda esa gallada Para el doctor Romero, por cierto, claro Mala bola Ya abre el marcador el equipo del negro Carlos Fula puesta señores Chala Gustavo le alza Patricio Pasa Y pega la bola Se queda negro Carlos Punto para Patricio Uno a uno es el resultado Ya toma viada negro Carlos desde el poste Y vuelve a quedarse señores Dos por uno es el resultado En esta noche deportiva Saludos a esa linda gente que Se ha dado cita hasta estas canchas Para presenciar este encuentro que se está Disputando en esta noche ¿Llegará? Señores, increíble Salvan esa pelota Uno a dos Transmisión de José Barba Rogel El que te pone los mejores videos Se iguala el marcador Dos por dos Se prepara Patricio Misu No logra sacar esa pelota 500 dólares en juego señores Por lado Coco se prepara con el saque Muy bien Chala Gustavo le alza El pato coloca Chala con el saque A ver Sarumar Dice que tiene que batir más afuera Exactamente Ahí está dándole Indicaciones Toma viada El negro Carlos 1.85 la medida De negro Carlos Mientras que De Patricio nos ha dicho Que es 1.90 Si de ver los mejores videos Se trata Visita la página de Ecuador y José Barba En Youtube Y en Facebook En Facebook Te estamos informando De todo Lo acontecido Y lo que Acontecerá más adelante Así es que Sigue la página Dale Me gusta 2x2 es el resultado En este compromiso De la noche Se prepara el negro Carlos Muy bien Gustavo Pato le pega Punto para Patricio 3x2 Seguimos saludando A lo largo y ancho De nuestra patria Ecuatoriana Y también Pues a nivel Del mundo Les recordamos Que estamos llegando A más de 65 países Nuestro agradecimiento Pues a todos Los que han tenido El agrado De suscribirse A este canal Y los que nos siguen A través De la fanpage Ecuavole José Barba Se prepara el coco Con el saque Ahora Viene el pato Se le encuentra Coco Con zurda Y se enreda La pelota Cambio Transmitimos Desde la ciudad De Machala Para el Ecuador Y el mundo entero Misun Calderón Pasa la pelota Nomás Ya viene Gustavo Le alza Para que Patricio Remate Ya para Saruma Dice que Se la agarra El negro Carlos Se agarró La pelota Para pasarla Dice Saruma Si requiere de nuestro servicio De transmisión Pues no te olvides De visitar nuestra página Ahí encuentras nuestro número Y nos comunicas Nos llamas Y te estamos Transmitiendo El partido Que Pues estés Organizando En tu barriada En tu Cantón En tu provincia Coco Coco solamente pasa Ah pero no pasa Trataba de pasarla Resultado En este compromiso Cuatro por dos Se prepara Chala Bien cortita Esa batida Muy bien El pato Misun Coco le alza Nero Carlos Remata Cierra muy bien Mala bola Se prepara Coco Coco con el saque Mala bola Coco le alza Nero Carlos Remata Pato viene Desde atrás Y la gente Le dice Que le pegue Y le pega mismo Ahí Saruma Indica Que es Doble bote El que ha hecho De raqueta Pues Patricio Duelo de titanes Patricio Honores Versus Negro Carlos La deja Cortita Patricio Buena bola Abandona Abandona el puesto Coco Y Patricio Que aprovecha La ocasión Para colocar Cárcara Chala Alza Que Ya se prepara El negro Carlos Tomando Viadas Desde el poste Y Excelente Pegada Se prepara Coco Con el saque Bien Chala Gustavo Alza Toma Viada Patricio Los Cero Y Les coloca Punto Para Nero Carlos Punto Y Punto Para El negro Carlos Bien Pegado Por parte De Patricio Enviamos Cordiales Saludos Para Patricio Martínez De parte De sus Amigos Como Es Alberto Arriaga Y también Darío Jiménez Más Saludos Un saludo Dice Muy especial A los novios Eric Y su Y su Pollita Dice Por motivo De su Aniversario De parte De su Hijo Kenneth Correcto Correcto Ahí están Los saludos Se Igual El marcador Cuatro Por Cuatro Señores Chalal Saque Misur Listo Para Aparar Esa Batida Elocano Remata Centro Largo Coco Saque Chalá Muy bien Gustavo Le alza Patricio Remata Pero Carlos Atento Coco Pasa Trata Dejarla Cortita Pero Pero Chalá Saque Esa Pelota Le alza Gustavo Y Patricio Remata Siempre Pues Mi esfuerzo Es por Ti Trato Siempre De ponerte Lo mejor No nos importa Ni el frío Ni el calor Pero aquí estamos Frente al cañón Para llevarte El mejor Espectáculo A la linda gente Pues en Nueva York Para Frank Vacas También Allá En Boston Nuestro saludo Para Walter Ríos En España En Valencia Desde atrás Todavía Del Pato Punto Y punto 5 A 4 Nuestro agradecimiento A Primito Y a Saruma Que Pues es Son quienes Nos contrataron Para el servicio De Transmisión 6 A 4 Viene el Pato Desde atrás Pega Misú Ya no llega Marcador En el encuentro En esta noche deportiva 7 A 4 Espectacular Batida Señores De Gustavo Le hace De batida El punto A Misú Nada Tiene que hacer Se revuelca Pero no llega Y el resultado 4 Por 8 Espectacular pegada Del negro Carlos También Tenemos por aquí Saludos De parte De El Cacho Para Frank Macas En Boston Y también De parte Nuestra Un saludo Cordial Mala bola Mala bola 9 A 4 10 4 Mi cordial Saludo Para la policía Nacional Para todos los miembros De manera especial Para mi teniente Bayron Luna Para mi sub Marcos Calderón Que está Aquí con el número 3 Aquí lo observamos En la pantalla Para nuestro familiar Chupa también Policía En servicio activo Y para la linda gente De Zamora Chinchipe Por poco Me lo sueña A mi sub El Patricio Honores Solamente tiene que pasar Misu Marcos Un punto Por jugarse Para el Pato 11 A 4 Quien ganara Quien ganara No lo sabemos Pero quédate En Ecuador Y sabrá El resultado Se queda Coco Parece que no tiene Ganas de jugar Lo vemos Un poco Desanimado Coco Al saque También enviamos Saludos Para Fautos Miño O Javier Durán Más conocido Como Fautos Miño Bien corta Esa pelota La deja Patricio Igual la deja Nero Carlos Al medio Corta Un punto Más Para El negro Carlos 5 a 11 Borrados a 5 Reclaman Que el negro Carros Ha topado La red Pero el señor Arbitro Que está Atento A la jugada Dice que no Ahí está Conversando Con Chalá El señor Arbitro Coco Está listo Para el saque Chalá Recepta Gustavo Alza Toma El negro Carlos Ya termina Pues este primer set Donde obtiene El triunfo El pato El árbitro Para Pues la Agarrada O la El El bote De Coco Dice que le pegó Mano abierta Arranca El segundo set Cambio Ya pagan Media mes Algunos Sigan Sigan Punto Punto Y punto Señores Dos a cero Es el resultado En este compromiso De la noche En este segundo set No, no Que paso Diga Que lea Descabeza Suelta Y el señor Y el juez también Y el juez también Y el juez Y el juez Y el señor Arbitro Sanciona Que ha metido La mano Dice Patricio Cuando ya La pelota Había cruzado Y le para Se preparaba Coco Para sacar Pensando Que Patricio Le pegaba Gustavo Gracias Le damos A Dios Que nos permite Todavía estar aquí En pie de lucha Llevando estos Encuentros deportivos A pesar de la pandemia Él ha tenido Misericordia En su servidor José Barba Rogelio Y su esposita Y su familia Y aquí estamos Pues Aquí estamos Gracias a él Siempre llevándoles Lo mejor De la ecuavole 3 a 0 ¡Ey! ¡Vamos arriba! ¡Salta, salta! ¡Ey! 3 por 1 es el marcador 4 por 1 es el marcador 5 a 1 solo tiene que pasar de raqueta el negro carlos 2 por 5 es el resultado 4 por 1 es el marcador 5 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 por 1 es el marcador 3 por 1 es el marcador 5 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 por 1 es el marcador ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos! ¡Se queda, Gustavo! ¡Digo, Chalá! ¡Bonito, dale! ¡Vamos, Padriete! ¡Vamos! ¡Partido élite! ¡El Pato versus... Negro Carlos! ¡Un punto por jugarse, señores! ¡Vamos a ver si con esto termina! ¡Así es, señores! Ha terminado este encuentro deportivo donde ha obtenido el triunfo ¡El Pato! Me encuentro con Patricio Honores que ha estado disputando un partido élite frente al Negro Carlos ¿Qué nos puede decir Patricio para Ecuador? José Borra, bienvenido Muy buenas noches una vez, una vez más me estoy haciendo lo que más me gusta que es el ecuaboli aunque ya también ya son los últimos cartuchos como usted sabe José Barba, sí es que un gran partido contra el Negro Carlos usted sabe que es un derecho muy fuerte pega muy duro gracias a Dios claro, de alto nivel sí, alto nivel muy bueno muy buen colocador pega bien, bien y en esta ocasión le gané estuvo un poquito más de acompañantes hay que ser realistas pero él es muy fuerte igual ahí claro, exactamente había una pequeña ventaja por cuanto Gustavo y Chalá pues son unos muy buenos acompañantes sí, sí es la tercera vez que juego con ellos nos comprendemos usted sabe que cuando alguien se comprende juegan un poquito más uno y sobre todo hoy nos sorprendió la suerte también bastante nosotros sí, claro los saludos son para quién, Patricio? unos saludos allá para la gente de mi zona allá Don Godoy las canchas de Godoy las canchas de Castillo allá Barber Shot allá en San Francisco el peluquero que me corta el pelo todos por allá todos los que me conocen por allá en el sur Patricio ¿y el triunfo se lo dedica? el triunfo le dedico a toda esa gente que me sigue a todos mis familiares que nos escribimos todos los que me ven por ahí los que me quieren y sobre todo a Dios porque con Él no puedo hacer nada claro, así es Patricio ¿alguna anécdota que nos cuente últimamente en esta trayectoria deportiva? es una anécdota una vez fue a jugar a no le voy a decir al pueblo porque no me gusta hablar mal fue a jugar por allá a un pueblo llegué allá y fue chistoso porque llegué y no estaba era un cuadrangular y no llegó los tres equipos no llegaron y quedé campeón así nomás que bueno que bueno bueno yo le felicito Patricio por este gran espectáculo que brindó para la afición deportiva y pues espero que sea obtenido más triunfos con el porvenir de los días muchísimas gracias y igualmente todas mis familiares también lo ven en su canal es muy bueno también lo siguen sí lo siguen allá y sigue haciendo sigue haciendo esto que a toda la gente le gusta sobre todo aquí en el oro que salen los mejores acompañantes lo que son voladores derechos servidores son los mejores del país yo creo bueno muchísimas gracias y mil felicitaciones pues Patricio ya gracias bueno pues de esta manera cerramos esta transmisión desde estas canchas para ecuabueli José Barba con cámara de Rosito Baco reportó José Barba Rogel será hasta un próximo video donde nos volvamos a encontrar a encontrar